La ciencia de vanguardia nos permitirá analizar las muestras y quizás veamos con otros ojos las antiguas evidencias. En el 51, el explorador británico Eric Shipton fotografió unas extrañas pisadas junto al campamento base del Everest. Antes de venir a Nepal, decidí investigar si esas huellas podían de hecho ser de oso. Entonces se afirmó que eran de Yeti y se consideraron un descubrimiento clave a la vez que le dio cierta credibilidad a la existencia de un humanoide. Pero jamás se ha encontrado a un Yeti y ya son 65 años estudiando huellas, la prueba más fiable que alguien ha logrado proporcionar de este supuesto primate bípedo. El problema con las huellas es que lo que para unos es un Yeti para otros es un oso. De ahí mi empeño en aportar una prueba científica en este tema. Vale, apoyo un pie y dejo la huella bien marcada. Mi objetivo es mostrar la huella que un oso de gran envergadura puede dejar en la nieve. Vale, y ahora las patas traseras. Estas se pueden parecer a las pisadas de Mickey Mouse. Pero tranquilidad, he hecho los deberes. Estoy fabricando un posible rastro de oso basado en los nuevos datos reunidos por la doctora Katherine Schein. Hemos empezado desde cero, observando detenidamente cómo andan y cómo corren. ¿No es interesante? Si ralentizamos la imagen, podemos observar cómo la pata derecha trasera, cuando reposa, tiene una forma muy parecida a la humana. Sí, al pisar adoptan la misma postura que nosotros. Emplean toda la planta, primero el talón y luego la punta. Y son los únicos mamíferos de gran tamaño que pisan así. Además, también compartimos más o menos el tamaño del pie. Es un pie muy parecido al humano. Ya, pero lo que yo me pregunto es, ¿qué es lo que se ve, por ejemplo, en la nieve, cuando se persigue a un oso? ¿Qué posición tenían las huellas que vieron esos tipos? ¿Cómo es posible que un animal de tales dimensiones pueda pisar con las patas tan juntas? Las juntan mucho, ¿verdad? Sí, logran colocarlas debajo del cuerpo. Las grabaciones también revelan que, en ocasiones, los osos pardos colocan las patas traseras en las huellas que dejan las patas delanteras. Es un hecho fascinante, pisar sobre tus propias pisadas. Entonces, ¿sería posible que un oso teje un rastro lineal? Sí. En otras palabras, un oso que se desplaza a cuatro patas no siempre tiene por qué dejar un rastro doble. Genial. Por ejemplo, es algo que no ocurre cuando galopa. Pero en la ladera donde Steve Bury vio aquellas supuestas huellas de jetty, correr era claramente un acto suicida. Un oso no podría dejar ese rastro. Por otro lado, con mi demostración, hemos comprobado que un oso a cierta velocidad llega a pisar sobre sus propias huellas, como hemos visto que en ocasiones hacen los osos pardos. Así que cabe la espeluznante posibilidad de que ese rastro esté provocado por una criatura bípeda que pisa hacia adentro y con unos pies muy extraños y planos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!